El 18 de agosto se celebra a Santa Elena, mujer del siglo IV, que se hizo famosa por dos cosas. La primera porque fue la madre del emperador romano Constantino, quien terminó con la persecución de los cristianos, porque antes de él los emperadores mandaban matar a los cristianos. Pero lo que hizo más famosa a esta santa fue que encontró la cruz de Cristo. Ella se había hecho cristiana y le pidió a su hijo Constantino ayuda para ir a Jerusalén a conocer los lugares en que había vivido Cristo. Como la acompañaron varios soldados y obreros, los puso a excavar en varias partes y finalmente encontró la cruz de Cristo. Por eso a Santa Elena se le representa con una cruz en la mano. En Tierra Santa hizo construir tres templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos y el tercero, en Belén. Que Santa Elena nos ayude a encontrar el verdadero significado de la cruz en lo más profundo de nuestro corazón.